El Gobierno de Rajoy, lo digo claramente porque me da la sensación que es la intención que tiene, es reducir o conducir a los pensionistas de este país a una situación de pensiones de miseria. Lo tienen en cartera desde el principio, han estado engañando a los pensionistas y el viernes han anunciado que efectivamente lo van a llevar a efecto. Más de un 15% de capacidad adquisitiva le ha quitado, si se suman todos estos elementos, subida de impuestos, copago y ahora la no revalorización de las pensiones. Más de un 15% de capacidad adquisitiva le ha robado el Gobierno de Mariano Rajoy a los pensionistas de este país. Este Gobierno ha perdido el norte y la vergüenza. El norte y la vergüenza ofende a los desempleados de este país. Ofende a los ciudadanos que no saben no ya si van a llegar a final de mes, sino si van a llegar al final del día. Ofende esta actitud descarnada e inhumana con la que el Partido Popular está gobernando la crisis, insultando a la gente que lo está pasando verdaderamente mal, en ese afán protector de las entidades financieras, que desde el punto de vista económico pueden tener el interés que tienen, evidentemente, pero que no se merecen lo que están teniendo del Gobierno de España a costa de los ciudadanos, de sus impuestos, de sus esfuerzos, de sus derechos sociales, que se están hipotecando, que se están hipotecando precisamente para poder pagar a las entidades financieras. Hasta ahora eran normalmente los dirigentes nacionales del Partido Popular los que insultaban a los andaluzes. Ahora hemos dado un paso hacia la localización. Eran siempre manifestaciones deslocalizadas, pero el señor Sanz ha dado…, José Luis Sanz, me refiero, ha dado un paso que ahora quienes insultan a los andaluces, llamándolo cateto, los han llamado analfabeto, que nuestros hijos estaban tirados por los suelos, que si vendíamos los ordenadores, en fin, todas estas cosas que hemos escuchado. Pero ahora ha sido ya un dirigente andaluz del Partido Popular el que llama cateto. Al conjunto de los andaluces. Yo creo que hay problemas, evidentemente, dentro del Partido Popular, pero, desde luego, los enfados que pueda tener el señor Sanz por los vetos que le haga el señor de la Torre al señor Zoido no tiene que traducirse en insultos de esa condición, que enlaza muy bien con esa imagen que tienen siempre la derecha de los andaluces, de atrasado, de analfabeto, ahora de cateto. Vuelve de nuevo el Partido Popular a insultar a los andaluces. Y después se pregunta al Partido Popular por qué no gobierna en esta comunidad autónoma.